paloma valencia alerta plan del gobierno para atentar contra la propiedad privada la senadora dice que todo esto pasa a pesar de que el artículo del plan nacional de desarrollo que habla de las apropiaciones presas está demandado ante la corte suprema para la senadora paloma valencia el gobierno tiene listo un decreto para atentar contra la propiedad privada pese a que el artículo del plan nacional de desarrollo que habla de apropiaciones presas está demandado ante la corte suprema la congresista del centro democrático explicó que el mencionado decreto establece que el ministerio de ambiente identificará los predios sobre las unidades agrícolas familiares uaf por lo que se creará una base de datos en la que se prioriza predios para compra si el colombiano no quiere vender su predio se procederá a la apropiación de las partes del terreno que el gobierno considere no estén siendo explotadas el gobierno decidirá a dedo que se considerará como explotación el gobierno también decidirá desde bogotá cómo dónde y qué alimentos deberán explotarse en varias áreas del país un modelo estatal de planificación central manifestó la senadora uribista la congresista agregó que si el propietario está explotando la tierra pero no cumple normas de protección agrícola o lo hace en áreas de producción de alimentos declaradas por el ministerio de agricultura también le podrá ser expropiado el terreno esta denuncia de valencia en una columna a través del diario expediente también está relacionada con un borrador de decreto que tiene listo el ministerio de agricultura en el que permitirá hacer más ágiles los procedimientos agrarios la parlamentaria recordó que el pnp aprobado a escondidas de los senadores y por eso está demandado ante la corte constitucional ella agregó que si un campesino informal explota la tierra pero evade impuestos o mitos activos y opacivos en sus declaraciones el gobierno asumirá que no hay explotación regular por lo cual también podrá ser expropiado esto atenta no sólo contra la propia privada sino contra los campesinos de nombres recursos también recordó que la pobreza monetaria rural es de cerca del 45 por ciento y esos campesinos son informales la mayoría ni son declarantes y venden su producción en las plazas de mercado de sus municipios donde no hay contabilidad le van a expropiar las tierras a los más pobres del país valencia contra la nt valencia también criticó al director de la agencia nacional de tierras ant gerardo vega que había informado el 12 de julio de 2023 que se han titulado un millón 114 mil hectáreas sin embargo un documento filtrado de la nt revela que más de 693 mil 75 hectáreas son de titulaciones de gobiernos anteriores y 200 mil 433 hectáreas no tienen fecha exacta también se demuestra que en este gobierno sólo ha ubicado 3 mil 177 predios equivalentes a 120 mil 932 hectáreas y aún así los datos no son concluyentes enfatizó la concesista lo que hizo el gobierno petro fue sacarle fotocopias a estos documentos enviarlos por correos a los titulares incluso se hicieron fotografías con las entregas de las fotocopias para mostrar que el gobierno estaba entregando nuevas tierras denunció con estos errores la nt está pidiendo más recursos en el congreso para el 2024 un aumento del 426,5 por ciento en recursos de inversión respecto al año pasado alcanzando los 5.1 millones de pesos lo grave es que al corte de julio del 2023 la agencia no ejecutaba más del 27 por ciento del presupuesto de inversión de este año concluyó a valencia